Saludos aquí desde mi bella provincia de Limón. Les comparto que mi mayor recompensa en la labor que realizo es ver la respuesta de satisfacción en las madres cuando se les brinda la información adecuada o se les asiste de manera que mejoran y tienen éxito en la lactancia. Y es que hay algunas pequeñas dificultades que pueden afectar ese buen hábito de amamantar, como lo son una técnica inadecuada o la falta de conocimiento de lo que son las señales de hambre y saciedad del bebé. Mi llamado es que reflexionemos. Es mejor prevenir que tener que curar o ya no poder curar. Dios le dio a la mujer ese don de producir ese alimento que es beneficioso para la salud de su bebé. No vayamos en contra de la naturaleza. No vayamos a tener que lamentar el deterioro de las vidas humanas, así como hoy en día lamentamos el deterioro de nuestro planeta.